El origen de por qué el dedo elegido para un compromiso, para poner el anillo, porque es el anular y de la mano izquierda. Ah, que apongan nosotros, es verdad. Exacto, bueno, a ver, esto tiene varias historias. Por ejemplo, los romanos creían que el dedo anular de la mano izquierda poseía una vena especial, que es la vena del amoris o la vena del amor, como quieras, porque está conectada directamente con el corazón. Por eso el dedo elegido románticamente es el anular de la mano izquierda. Ah, claro. ¿Que esto está chequeado o...? Esto es lo que se cree de los romanos. Ahora, existe una leyenda, y ahí está donde yo... Acá es la parte que te gustó, claro. Esta es la parte que me gustó porque encima viene de los chinos. A ver, en lugares como Austria, India, Grecia, creen, por supuesto, que también existen otros lugares, como por ejemplo la mano derecha. Pero los chinos siempre tienen una vueltita más a esta leyenda. Cada dedo de la mano representa algo. El pulgar son nuestros padres. Sí. El índice, hermanos y amigos. Sí. El del medio, el más alto, representa a nosotros mismos, el de Fuck You. Sí, claro. El anular... El amor. Exacto. Está destinado al compañero de vida. Ay... Y el meñique son nuestros hijos. Ahora, los pongo a hacer un truco. Junten sus manos. Sí. Así, deditos con deditos. Sí. El anular, no, el del medio, el graso y el más alto. Y para abajo. Ahí está. Ahora, intenta separar los pulgares, Marían. Podés. Sí. El índice. Sí. El meñique. Sí. Ahora, trata de separar el anular. Ay, no. No se puede. Ay, no puedo. Viste. Bueno, salte ahora lo pueden ir juntar. Bueno. Hablando en terapia. ¿Entendés? El anular separado. Claro. Tienen que juntar, para los que nos están viendo en el canal de YouTube, los deditos. O sea, juntar las dos palmas. Las yemas. Las yemas de los dedos, todos juntos. Sí. Ahora, bajan los dos dedos mayores. Sí. Para que se choquen los nudillos. Sí, baja, perfecto. Sí, los mayores. Ay, tenés razón. Ahora entendió. Ay, ya entendí. Los pulgares se puede. Los pulgares lo separás, tal cual. Los pulgares son nuestros padres, que en algún momento nos van a dejar. Claro. Claro. El índice son nuestros hermanos y amigos, en algún momento también. Los hijos, en algún momento, van a irse. Se van, el nido vacío. Por eso. Creen que la leyenda habla de un compromiso eterno del compañero de vida. Mirá. 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 Sí, es el que más cuesta. Ay, pero él un poquito puede. Bueno, así soy. No me puede. Pero por eso cree que es por eso que el vínculo es más fuerte y que el dedo elegido es ese, porque simboliza al compañero de vida, que en definitiva, a través del compromiso, es porque uno elige al alma que está destinada a estar a lo largo de nuestra vida. Siempre los chinos con una vueltita más, ¿no? Sabés que sí. Siempre. Pero bueno, es la historia, la leyenda.